el logitech g203 vale la pena en 2021 y bueno esto depende de muchos factores pero antes de comenzar a decir los factores comencemos diciendo las especificaciones de este grandioso mouse este mouse tiene un sensor óptico de 6000 dpi que actualizando el firmware puede llegar a los 8000 dpi la verdad es una palabra bastante más compleja de lo que parece firmware no sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno que continuemos tiene unas dimensiones de 116,6 x 62,15 x 38,22 milímetros como podemos ver es un mouse bastante bastante pequeño pero la verdad bastante bastante cómodo y tengo una palma de la mano bastante grande pero aún así este mouse me queda súper cómodo y para mí me ha parecido un mouse excelente tiene un peso de 85 gramos una longitud del cable de 2,10 metros y una velocidad de respuesta de un milisegundo también contamos con iluminación rgb personalizable con 16.8 millones de colores así que esto es lo que podemos encontrar en este mouse de logitech pero de verdad vale la pena este mouse en 2021 ya que hay muchos más mouse que a veces se pueden encontrar un poco más económicos y que la competencia a día de hoy en mouse está aumentando demasiado la verdad es que depende mucho de los gustos si buscas un mouse más minimalista un mouse que sea sencillo que no tenga muchos botones sino los típicos botones que son laterales dos botones laterales los otros dos botones normales comunes y corrientes que conocemos como clic derecho clic izquierdo y la rueda del ratón la verdad este mouse es bastante bueno y por el precio para mí sigue siendo uno de los mejores competidores a día de hoy inclusive en este 2021 la verdad este mouse sigue impresionando por la sencilla razón de que es bastante bastante económico y nos da resultados bastante buenos hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que es un mouse de gama de entrada así que no podemos esperar lo mismo que haría un logitech g502 pero la verdad este mouse por el precio nos está ofreciendo unas muy muy buenas prestaciones y que la verdad se nota muchísimo si cambias un mouse genérico a este la diferencia es enorme empezando por el tacto de los botones los clics cada clic que da es un mundo aparte la verdad es súper súper interesante el tacto en la mano es muy distinto y la precisión es lo más importante porque la precisión es lo que más destaca de este mouse este mouse tiene una precisión impresionante en especial si nos gusta jugar mucho los shooters así que es un mouse que se lo recomiendo demasiado si ya ustedes buscan mejores opciones con más botones pues hay otros mouse en el mercado que obviamente van a ser mucho más caros un poco más costosos que este logitech g203 pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un mouse que lo podemos conseguir a 30 dólares por amazon e inclusive a 25 dólares lo he llegado a ver como mucho en las mejores ocasiones 20 dólares así que estamos hablando de un mouse que la verdad es muy bueno costo-beneficio de este mouse no tengo mucho que agregar porque ya lo habíamos visto en un vídeo anterior que hice en el canal y que la verdad mejoró mucho la precisión y lo probamos en juegos como warframe y no recuerdo si en otro juego más lo probé no recuerdo si en el csgo pero la verdad el mouse me ayudó muchísimo a mejorar la puntería ya que con el otro mouse era un poco más impreciso y con éste necesitaba pocos de pedir para tener buena precisión la verdad mientras que en el otro tenía que colocarle los de pedir al máximo para siquiera poder moverme más o menos decente y darle al objetivo así que eso fue uno de los primeros cambios grandes que logré ver en este mouse otro de los cambios más grandes además de la precisión fue el tacto de los clics y que a día de hoy después de ya este mouse tener muchos meses conmigo siguen funcionando como en el primer día resulta que por alguna razón yo soy una persona que gasta los mouse bastante bastante rápido en especial porque yo les doy un uso bastante fuerte a la hora de los videojuegos no porque lo presione excesivamente duro que en algunas ocasiones de emoción sí pero sinceramente yo juego mucho en el día puedo llegar a jugar de 6 a 8 horas diarias aunque últimamente me la paso más que todo editando pero para todo ese tipo de cosas se necesita usar mucho clic en los mouse básicamente yo cada 3 a 6 meses estaba cambiando mouse y los típicos mouse genéricos que consigues por 5 dólares hay algunos por 3 dólares inclusive que llegó a haber otros más caritos por 12 dólares pero la verdad valió la pena ahorrar un poco más y comprarse este mouse porque a día de hoy sigue funcionando perfectamente y tiene dos años de garantía por lo menos aquí en colombia y en otras partes he visto que también cuenta con los dos años de garantía dos años en los que si el mouse se te llega a dañar se le dañan los clics porque fallaron no porque tú mismo los hayas dañado chorreando le algo no sino que porque los clics ya fallaron y se desgastaron antes de esos dos años te lo cambian por un mouse totalmente nuevo así que eso otra cosa muy importante destacar es esa si te fallan los clics te los están cambiando por un mouse totalmente nuevo así que tenemos seguridad y fiabilidad de que durante dos años no vamos a tener que cambiar de mouse porque este mouse va a estar funcionando correctamente durante esos dos años o un poco más una vez termine su garantía pues obviamente ya de ahí en adelante el resto es ganancia y la vida útil que tenga el mouse otra cosa que me parece muy interesante es lo minimalista que es el mouse y la cantidad de colores que se le puede personalizar personalmente a mí me gusta que el mouse vaya de varios colores con esa pequeña franjita que tiene me gusta que vaya de todos los colores no me gusta configurarlo de un color en específico sino que todo lo que tengo aquí como energía me gusta que vaya en varios colores me parece un toque muy bonito y este va con unos colores bastante bastante intensos bastante brillantes y que la verdad en la noche se notan muchísimo y si en el día se notan en la noche se notan un montón así que bueno es destacar muy importante porque muchas veces nuestros cuartos gaming la pasamos a oscuras y nos enfocamos en un buen rgb para poder ver las teclas o las partes del mouse y la verdad con este mouse no van a tener ningún problema por eso otra cosa también interesante de este mouse es el software que tiene ya que el software que nos ofrece logitech es bastante bueno y nos deja configurarlo de infinidad de formas y eso es otra de las cosas que más me llama la atención en este mouse porque no estamos a una cantidad de colores predeterminadas como en muchos otros que he llegado a ver por un mismo precio sino que en este podemos configurar todos los colores a nuestro gusto que funcione de cierta forma la intensidad del color la velocidad a la que queremos que cambie que si queremos que parpadee en fin tiene una infinidad de combinaciones y la verdad te la puedes pasar horas configurando el mouse para que todo quede como te gusta hay que recordar que hay dos versiones de este mouse logitech una que es la like sin y otra que es la prodigy si mal no recuerdo la versión más nueva es la like sin y en mi caso es la que yo tengo aquí que acá la pueden ver acá la acerco un poco para que la vean el g203 bastante buena y hay diferencia en las dos versiones la verdad es que no no se nota una gran diferencia en absolutamente nada de pronto en el color y en los dpi creo que hay una pequeña diferencia pero entre el mouse g203 pro y el light el light sin no veo ninguna diferencia más que la caja que la caja la cambiaron de azul a gris pero la verdad como los encontraba al mismo precio dije me parece bobada tener un mouse que está un poco más anticuado y que se puede que tenga algo mejor así que por si acaso y por la seguridad compré más nuevo ya que ambos estaban el mismo precio por lo menos acá en colombia así que cuál es mi conclusión final sobre este mouse la verdad es un mouse bueno bonito y barato tiene un costo decente para lo que cuesta que en colombia lo estaríamos encontrando por 108 110 mil pesos 130 mil pesos como mucho pero por lo general si buscas bien y encuentras una buena promoción lo vas a encontrar por 108 mil a 110 mil pesos colombianos lo que equivale entre 25 a 30 dólares americanos así que por ese precio la verdad estamos teniendo un muy buen mouse que nos va a durar mucho tiempo porque tenemos que tener en cuenta que es una inversión de 30 dólares que nos va a durar dos años o incluso más y que en mi caso que yo gastaba mucho mouse llegaba a invertir de 5 a 10 dólares en mouse genéricos que me duraban cada seis meses y llevaba invirtiendo mucho dinero en mouse durante cinco años y con todo lo que invertía en cinco años de mouse hubiera podido comprar este mouse tranquilamente o hasta uno mejor así que a veces gastar un poco mouse un poco mouse a veces gastar un poco más en este tipo de dispositivos nos puede beneficiar mucho porque no tenemos que estar comprando constantemente y no sólo nos va a beneficiar a nosotros sino que también a nuestro bolsillo que es el que más va a sufrir si tenemos que comprar a cada rato un nuevo componente así que en mi opinión este mouse sigue funcionando bastante bastante bien en 2021 en especial como si les decía si te gusta algo minimalista algo pequeño que no sea súper ostentoso como otros mouse y que tenga y que no tenga demasiados botones principalmente a mí me encanta el mouse me gusta así de pronto si he hecho en falta que tenga botones extra pero más adelante puedo conseguirme otro igual para mí por el precio es un mouse excelente que sigue dando mucha competencia a día de hoy 2021 y que la verdad vale mucho la pena que lo compren así que si ustedes desean comprar este mouse por acá abajo en la descripción les estaré dejando el link de compra tanto en amazon como en colombia con los mejores precios también les recuerdo que si quieren llegar a ver el vídeo que hice sobre este mouse bueno se los voy a estar dejando aquí en la pantalla final y también por aquí arriba en la i a medio del vídeo o a mitad del vídeo donde lo dije que iba a dejar también ese vídeo aunque no recuerdo si lo dije a mitad del vídeo pero bueno igual les estaré dejando este vídeo para que vayan a ver el unboxing y las primeras impresiones sobre este mouse un mouse impresionante que por su costo sigue dando a la competencia hoy en día en 2021 así que espero que este vídeo les haya gustado se hayan entretenido y que les ayude a tomar una buena decisión en cuanto a mouse no soy un experto en mouse pero si les puedo decir que he manejado variedad de tipos de mouse de variedad de marcas mouse económicos y la verdad me quedo con el Logitech G203 siempre porque me parece un mouse bastante bastante bueno muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy recuerden suscribirse al canal activar la campanita y compartir este vídeo si les gusta ya saben que si comparten me ayudan muchísimo a crecer más a día a día en el canal y que más gente nos conozca para poder hacer crecer más esta pequeña comunidad así que sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo chicos bye bye